Este sí es el foro para cerrar lo que es la Semana Mundial de Lactancia Materna, que fue lo que es del día 1 al 7 de agosto, en el cual se habla de la importancia que tiene la lactancia, porque mucho se ha dado de hablar últimamente que las madres que están en lactancia se da por mal visto que den lo que es el seno materno, lo que es en público. Es una duda que se hace en muchas padres de familia, madres de familia, dentro de la sociedad actualmente, y en la cual por lo que a fines de este mes vamos a estar reunidos todos los neotrólogos de Secretaría de Salud para hablar acerca del tema. Hablar principalmente los beneficios tanto para madre como para hijo, así como también lo que contiene lo que es la leche materna. Van a, se va a comparar lo que es la leche materna con la leche sucedánea o con la leche de vaca, que muchas veces muchas madres de familia se acostumbran a dar sin ver el daño que le hacen lo que es a sus hijos. ¿Cuántas personas acudieron el día de hoy a este foro? Aproximadamente tenemos un total de 50 personas, sí, entre pasantes de enfermería y madres embarazadas y en lactancia. Ya con esto termina la semana de la lactancia. Sí, así es, con esto terminamos y en el cual se sacó mucho provecho durante la semana, dando pláticas en las unidades de salud, en algunos centros comerciales acudió personal de enfermería para dar pláticas también y esperemos cerrar bien también. No solamente, que no sea nada más esta semana, sino durante todo el año.